El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el programa piloto de fertilizantes para Guerrero beneficiará a 200 mil pequeños productores y tiene un costo de 1.500 millones de pesos. Significa entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir en Guerrero, para producir alimentos. Guerrero es el estado con más población en condiciones de pobreza y de desnutrición. Este programa es para producir alimentos, por eso se decidió invertir alrededor de 1.500 millones de pesos para entregar los fertilizantes a más de 200 mil productores, la mayoría pequeños productores. Esto va a significar aumentar la producción, más alimentos, más comida para la gente. Este programa es nuevo, aunque ya se venía llevando a cabo por el gobierno del estado desde hace muchos años. Se implementa por primera vez desde la federación con el propósito de que llegue a todos y que no haya intermediación y que no se preste a desviaciones de recursos a la corrupción. Entonces, como todo lo que estamos haciendo nuevo está produciendo cierta inconformidad, son desajustes porque se hacía de otra manera, se entregaba a autoridades, organizaciones y ahora es directo al productor. Es que era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales y se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción. El mandatario refrendó la buena relación que existe entre México y Estados Unidos y confió que el Tratado de Libre Comercio sea aprobado en breve. Vamos muy bien en la relación con el gobierno de Estados Unidos, se va avanzando, es una relación muy importante para México por razones de amistad, de cultura, por razones de geopolítica, por razones económicas, comerciales. Les informo que estamos recomendando que se apruebe el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos y esperemos que se apruebe en Estados Unidos lo más pronto posible el tratado. Desde luego es un asunto interno y somos respetuosos de las decisiones que toman en otros países porque nos apegamos al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.